5 Que se vea el reloj por favor, que me compré 4 3 Pero que vean mi reloj, digo, que me compré, me costó 35 dólares 2 Muchas gracias 1 Muchas gracias Y es que el año nos deja sobre todo esos momentos errorosos Vamos de nuevo Y claro, en corto, nadie se va a salvar Oh, Mauno Sabías que después del agua potable la acción de mayor impacto de la salud No, vamos Toma 2 Sabías que después del agua potable la acción de mayor impacto en la salud pública de la sociedad es la vacunación Toma 3 Ah Pero bueno, aquí todos nos equivocamos Pero no empuje Aunque a veces amagamos Esto se puede editando porque estamos en vivo Ah Y hasta los talentos escondidos nos explotamos Y ahora es tu Ya, 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 ya Larga es la espera Y por si acaso, también bailamos Es Juana Valentina, la excesidina Una ráfaga de mujer Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Y bueno, así terminamos el 2012 Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Eso sí, estaremos junto a usted todo el 2013 Perolita Arturo Barriga, en corto Que ya, 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 ya